El Plan de Reforma y Recuperación de la Antigua Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Burmujos ha comenzado. El proyecto se está realizando a través del Plan de Empleo de la Diputación en conjunto con la Mancomunidad de Desarrollo, la cual será la encargada de toda la gestión. Por su parte, la Delegación de Medio Ambiente de Burmujos ha mantenido reuniones con la Mancomunidad para poder gestionar la limpieza y el arreglo de las instalaciones del Refugio de Animales. El fin del proyecto es convertir dichas instalaciones en las óptimas para poder ser un refugio comarcal a disposición de todo el aljarafe.